Hola chicos y muy buenas Hoy quería comentaros algo que veo que algunos no lo tienen muy claro Y quería aclararlo un poquito hasta el punto que pueda Bueno, es la diferencia entre ruido y grano Vamos a empezar por el grano El grano son los puntitos por así llamarlos Que tenían la película fotográfica O los negativos en su tiempo Que bueno, todavía se usan Y según el tamaño del grano era más sensible o menos sensible Entonces las películas que tenían más ISO, más ASA Que eran más sensibles, pues tenían un grano más grande Bien, y si se notaba bastante más Ahora, el fallo es que hoy en día se relaciona O sea, se mezcla el ruido con el grano Lo que no es lo mismo Es verdad que en la fotografía digital tenemos ruido No es grano, es ruido Y si se genera con una mala exposición O una exposición inadecuada O con una ISO muy elevada Pero no es exactamente grano Es otra cosa, es ruido digital Entonces, a veces la gente me ha preguntado Uy, ¿por qué tus fotos tienen tanto ruido? Mis fotos no suelen tener mucho ruido Mis fotos suelen tener grano Porque son... no lo tienen Pero yo se lo añado en Lightroom porque me gusta Y no es ruido, es grano Le da una cierta textura Tengo algunos videos que por cierto te aparecen aquí en las tarjetas En la esquina En los que explico cómo utilizar el grano Para recrear el look o el estilo de lo que era la película fotográfica Pero no te equivoques No mezcles el ruido con el grano Porque son dos cosas diferentes De hecho en Lightroom tenemos control de ruido Y control de grano Podemos añadir grano, quitar grano Añadir ruido, quitar ruido El ruido es a nivel de píxeles El grano, podemos controlar el tamaño del grano Hasta qué punto está pronunciado y tal Pero sirve más que nada hoy en día Yo y otra gente lo añadimos Para darle una textura a la fotografía Y darle un look no tan moderno y no tan perfecto Es a propósito Entiendo que muchísima gente por miedo al ruido Cuando ve el grano se asusta Pero no es lo mismo De hecho en vídeo también hay ruido y también hay grano A veces también le añado grano Si has visto los vídeos de 60S Pro Tips Que son 60 Seconds Pro Tips Si te has fijado ahí hay bastante grano Hay un poquito de ruido pero también hay bastante grano Porque quería crear un look de blanco y negro auténtico Como si fuera película Por eso lo he hecho Lo puedes utilizar de esta forma No tengas miedo porque no es ruido Además no tengas tanto miedo al ruido Porque al fin y al cabo el cliente nunca lo notará Si es un cliente no es gran cosa Pero más que nada te quería aclarar un poquito La diferencia entre el grano y el ruido Espero que este vídeo te haya gustado Si tienes alguna preguntita respecto al tema Déjame un comentario Yo encantado de contestarte Porque veo que es un tema que es un poco complicado A veces para entenderlo Pero de verdad son dos cosas diferentes El grano hoy en día se usa como algo artístico El ruido es algo que se puede considerar negativo No siempre pero en la mayoría de los casos negativo Pero el grano no es negativo El grano es algo artístico Por supuesto depende de la cantidad Pero no lo ves como algo negativo De acuerdo Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.